dar iniciativa con proyecto de decreto a reformar el artículo 25 de la Ley General de Educación. En la misma intervención, la diputada Cebes presentará iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología. Adelante, diputado. La diputada presenta dos iniciativas, por lo que seremos flexibles con los cinco minutos originales otorgados. Con su venia, señor presidente, diputadas, diputados, ciudadanos que nos observan por el Canal 22. En esta ocasión, presento dos iniciativas relacionadas con la defensa del presupuesto destinado a dos rubros fundamentales para la estabilidad, el desarrollo y el crecimiento del país. La educación y la ciencia y la tecnología. La inversión en investigación científica y tecnológica va de la mano del desarrollo del país, dado que el fomento a la educación junto con el impulso a la ciencia y a la tecnología son factores de transformación tanto a nivel personal como colectivo. Ambas actividades tienen la capacidad de generar conocimiento y vincularlo con las necesidades sociales, económicas y productivas del país. De ahí que el fortalecimiento del sistema educativo y de los sistemas de ciencia y tecnología sean fundamentales para las estrategias de desarrollo. En el artículo 25 de la Ley General de Educación, se establece que se debe otorgar un presupuesto de 8% del PIB a este sector y se insta al gobierno federal a dar recursos suficientes para sufragar los servicios educativos. Sin embargo, en la realidad ocurre que año con año el presupuesto otorgado por la Cámara de Diputados a este sector ha sufrido una disminución. Aunado al anterior, en los dos últimos años, el sector educativo ha sido objeto de ajustes a los recursos adicionales que disminuyeron los recursos aprobados por la Cámara. En 2015, estos recursos adicionales fueron por 7.800 millones de pesos, mientras que el año pasado se enfrentaron dos recortes que sumaron más de 10.000 millones de pesos. Si bien en 2018 hay un incremento de 9.000 millones de pesos, esta cantidad, en términos reales, no alcanza para por lo menos igualar el presupuesto de 2015. Es más, si comparamos el presupuesto de 2015 aprobado por la Cámara y el presupuesto que se propone ahora para 2018, vamos a observar que hay un déficit de 80.000 millones de pesos en el ramo 11 de educación. Esta iniciativa propone que el presupuesto educativo no se someta a recorte cuando el porcentaje asignado sea menor al 8%. La intención es hacer del presupuesto público una herramienta de crecimiento del sector educativo, ya que este rubro contribuye, por un lado, a alcanzar las metas fijadas para la educación pública y, por otro lado, a que el Estado sea garante y responsable de administrar los recursos públicos. La segunda iniciativa que propongo va encaminada a asegurar que el presupuesto para ciencia y tecnología no se ha sometido a recortes por tratarse de un rubro estratégico. Se debe recordar que el año pasado los recursos presupuestales de CONACYT fueron recortados y este recorte significó una disminución de sus recursos en un 23%. Esta reducción de recursos perjudicó a los centros de investigación dedicados al estudio de los problemas nacionales, a preservar la cultura y a realizar investigación básica y aplicada, cuyos trabajos son apreciados a nivel nacional e internacional. Los recortes, además, afectaron las becas de los estudiantes de los posgrados de excelencia de CONACYT, lo que generó la movilización de estudiantes, académicos e investigadores, quienes han reclamado enérgicamente políticas públicas que fortalezcan al sector y a la transparencia en el uso de los recursos. La misma Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece en su artículo 58 que no se podrán realizar reducciones a programas presupuestales prioritarias y cita entre ellos a la ciencia, la tecnología e innovación. Como se observa, este artículo busca dar prioridad a este sector. Sin embargo, en la realidad, vemos que esto no se cumplió en el 2017 y para 2018 se pretende incumplir nuevamente lo marcado por la ley, ya que se está planteando en el Proyecto de Presupuesto de 2018 una reducción de 4.7% al presupuesto de CONACYT. No es posible que para el Proyecto de Presupuesto para 2018 se proponga un aumento de 10 mil millones de pesos para el presupuesto del INE, el cual llegará a una cifra histórica de 25 mil millones de pesos y que por lo contrario se haga una reducción de 1.400 millones de pesos a CONACYT, quedando el presupuesto total de esta institución en 26 mil 739 millones de pesos. señores y señoras, ¿cómo es posible que a Lorenzo Córdoba y a su Frank Stein, ¿sí? ¿Cómo es posible que tengan casi el mismo presupuesto que el CONACYT con sus miles de estudiantes, investigadores, proyectos y centros de investigación? Esto, francamente, es un absurdo y además de una burla y una infamia en contra de todos los mexicanos y mexicanas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, diputada Patricia Elena Aceves Pastrana. Y quiero informar que...